bueno dale likes a mis vídeos, suscribite a mi canal vamos a hablar un poco más de códigos sagrados, de números sagrados hacernos consciente del 8888, 8888 significa decodificado lo siguiente que yo me hago consciente en este momento y me empodero sabiendo que el universo está haciendo realidad mis sueños o está haciendo crecer a mis sueños o sea voy por buen camino, ver este número por todos lados en el mundo de los sueños en un programa de youtube, en un libro, me dan un número de teléfono y tiene la secuencia 8888 significa que el universo en su infinita sabiduría y abundancia se está derramando sobre mis planes y sobre mi camino ahora, algunas acotaciones, porque hay mucha información al respecto de códigos sagrados siempre que a usted le llegue el código sagrado, esta es una de las explicaciones posibles pero puede haber otras explicaciones entonces de qué significa ese número para usted y está todo bien, no es que la verdad es la que acabo de decir y usted no puede representar que ese número significa esto que dije yo y muchas otras verdades profundas o sea, si a usted le llega un código sagrado usted deje fluir su intuición o abra su tercer ojo a darle un significado a ese número que usted ve si usted necesita ver dos o tres videos de las personas que hablamos de esto y saca sus conclusiones y dice Rodrigo, usted dijo esto, esta persona dijo lo otro y esta persona dijo lo otro sobre ese número que yo veo por todos lados ¿qué significa para mí? ¿cómo yo siento el número? o esa secuencia numérica y ahí está su verdad porque usted es el que está recibiendo ese número si usted agarra el número 8 y lo pone de costado se va a dar cuenta que es el el símbolo del como se llama del infinito ay perdón, se me fue de la mente y el universo es infinito y en su infinita abundancia y sabiduría derrama la gracia sobre nuestros planes ahora, otro tip más ¿cómo trabajamos nuestros planes para profundizar más el camino este que estamos abordando o estos deseos o estos proyectos que nosotros queremos que se materialicen en nuestra vida podemos ir aprendiendo otras técnicas otras herramientas de meditación de visualización fundamentar esto de los códigos en un trabajo en uno mismo o sea, en generar buenos hábitos cuidar el cuerpo físico hacer actividad física hacer yoga todo eso yo les aseguro que ayuda tú puedes ver el número 8888 y eso te puede te haces consciente de que eso significa una buena señal del universo que es como decir el universo está haciendo crecer mis sueños los está haciendo realidad entonces eso te puede dar fe y fuerza ahora el resto del día vos cada vez que te repetís 8888 vas a entrar en esa frecuencia vas a emitir eso se va a activar y está muy bien ahora ¿qué pasa? el resto del día tú no cuidas tu cuerpo físico no haces actividad física te levantas tarde no vas a buscar trabajo no tienes un aseo cuidadoso de ti mismo de tu hogar no querés estudiar para lograr mayores posibilidades en la vida sos negligente no trabajas la inteligencia emocional no trabajas el autoconocimiento entonces ese 8888 por supuesto que es una muy buena señal y ese número está decodificando que está auspiciando tus sueños en el universo los va a hacer realidad pero si vos tenés estas otras carencias estas otras carencias van a ser una interferencia también entonces hay que no ser negligente y trabajar en uno mismo cuidando todos los niveles las emociones la mente el cuerpo físico entonces los sueños se van a hacer más puros más elevados tu energía va a estar mejor lo que vas a traer va a estar todavía mucho mejor entonces fundamenten los códigos sagrados en trabajos cuidando su cuerpo físico cuidando su hogar buscando trabajo estudiando aprendiendo inteligencia emocional aprendiendo a conocernos purificando la mente a través de meditaciones o a través de limpieza haciendo metafísica cada uno en el camino que le parece el correcto pero trabajemos sobre uno mismo entonces todo esto va a fluir mucho mejor se entiende hacia donde voy porque muchas veces los códigos sagrados sin ayudarnos nosotros mismos solo código sagrado solo traigo a la mente el 8888 y lo escribo por todos lados y digo amén y digo gracias eso no no va a alcanzar si ustedes son negligentes con ustedes mismos si ustedes no se cuidan si ustedes no intentan de verdad elevarse vibratoriamente elevar la conciencia de hecho si vos estás recibiendo números sagrados el que sea 1111 111 7 cualquier secuencia de números que van a puede haber millones de secuencias de números significa que están abiertos a recibir este tipo de información y eso está pasando mucho en los últimos años pero hay que entender que eso se tiene que fundamentar con trabajo sobre uno mismo sobre cambiar la vida de uno mismo aprender cambiar las energías si tú tienes muchas energías aflictivas porque tienes depresión porque tienes tristeza por más que tú sepas y te llegue ese número ¿no? 8888 que te va a confirmar que vas a salir adelante vas a resolver tus problemas tú tienes que trabajar sobre tus emociones aflictivas a través de meditación de terapia de sanación etcétera etcétera pero hay que trabajar sobre uno pensar en ese número y tenerlo en mente o escribirlo en algún lugar de tu casa o en tu piel o en una hoja que después quema ayuda a fijarlo ayuda a activarlo pero lo más importante que tú digas este número que veo significa esto tengo fe me da fuerza entonces lo estás atrayendo estás logrando más manifestación de eso pero vas a manifestar mucho más si tú te transformas internamente entonces hago estos vídeos sobre código sagrado para explicar específicamente esta última parte que es la que suele no entender la gente y casi no la va a ver en ningún otro lugar es para explicar todo el mundo lo que pasa ahora ahora vamos a ver